Hola mis amores, ¿cómo están el día de hoy? Para las personas que no me conocen y son nuevos en mi canal, mi nombre es Tota y para las personas que ya me conocen y no son nuevos en mi canal, bienvenidos una vez más a mi canal Por fin otra vez en mi canal, oigan no saben cuánto tiempo anhelé este momento, este semestre Fue imposible hacer videos y lo quería hacer, ustedes saben, las personas que me siguen aquí hace mucho tiempo saben que yo siempre les he dicho que el hecho de hacer videos es despejarme un rato de mi realidad es despejarme un rato de mi estudio, es despejarme un rato y ese semestre no poder hacer videos porque no me daba el tiempo, no me daba el horario me intentaba organizar y no podía, me tenía muy frustrada frustrada, frustrada, sí, me tenía muy así como dije porque, no sé, o sea, para mí estar aquí hablándome con ustedes es despejarme pasarles mis buenas energías a ustedes para que ustedes estén en contacto conmigo ponernos el día, no sé, por eso es que siempre me gusta hacer estos videos al final estoy aquí súper cómoda con una almohada y como dice el título del video, hoy vamos a hablar de mi experiencia en el semestre más difícil que he tenido hasta el momento en mi carrera no quiero decir que es el más difícil de medicina porque claramente me falta la mitad de la carrera pero sí les puedo decir que ha sido el más difícil que he tenido hasta el momento quinto semestre de medicina es el semestre que acabo de terminar para las personas que siempre me siguen en mis redes sociales y las que no me siguen aquí se las voy a dejar para que me sigan y me den follow o seguir y ahí siempre estoy publicando cositas se pudieron dar cuenta que este semestre no tenía tiempo o sea, siempre tenía cosas que hacer, siempre me dejaban trabajo que hacer entonces era imposible, a veces yo les decía como que hoy voy a grabar tal video pero me ponía a grabarlo y en realidad el hecho de editarlo, de pensar de todas esas cosas que va detrás de un video me quitaba mucho tiempo y no podía hacerlo pero entonces llegó un punto del semestre donde dije no, o sea, ya no les voy a decir más nada a mis suscriptores porque tampoco aguanta decirles como que hoy voy a grabar que quieren ver en mi canal y que me digan todos que quieren ver y no poder grabarlo o sea, porque esa tampoco es la idea pero bueno, hoy esta vez sí estoy aquí haciéndoles este video que tanto quería hacer como es construir mi canal, hoy voy a hablar de esto, de mi experiencia, de mis emociones de mi manera de ver cada materia que di, de mi manera de pensar es una opinión personal, no les digo que todo el mundo piense igual no les digo que a ustedes les vaya a pasar si estudia medicina si estudia medicina o les pasó si ya la dieron simplemente es mi manera de pensar y bueno y espero que no lo tomen tan así tan personal quinto semestre mi universidad se divide en dos partes el fin de ciclo básicas y el inicio de clínicas entonces como se divide en dos partes ya podrán darse cuenta que el tiempo es limitado ¿qué quiere decir eso? que yo tengo que dar todo básicas o lo que me queda básica en dos meses y medio o sea, es impresionante el poquito tiempo que me dan para dar tres sistemas completos porque yo en básicas, ahora en quinto di tres sistemas que fueron sistema inmune, sistema respiratorio y sistema digestivo y los otros dos meses y medio lo que estuve haciendo fue dando clínicas introducción, semiología y todo eso entonces claramente es muy poquito tiempo para dar todo entonces vamos a empezar con la primera parte que es básicas básicas, mi experiencia básica fue una experiencia no sé cuál es la palabra perfecta pero ya yo quería terminar básicas porque el problema de básicas en lo personal es que son muchos libros son muchas cosas que estudiar, son muchos artículos y son pocos pacientes poca práctica entonces cuando tú estás estudiando tanta teoría sin ver práctica se vuelve muy cansón en cierto punto y así ya me sentía ahora en quinto ya yo decía que hay más teoría, ya quiero ver pacientes ya quiero estar en el hospital, ya quiero hacer, hacer, hacer ya les había dicho antes que yo había ido a hospitales y eso es verdad, yo ya he ido a varios hospitales pues yo di rotación de PIP y di vacunación y citologías y todo ese cuento que siempre les he dicho pero el hecho de estar con un paciente y que tú seas dueño por decirlo así de tu propio paciente eso no lo había vivido hasta que entré a clínicas entonces básicas prácticamente es eso, es muy cansón por esa parte pero un tip que les voy a dar respecto a básicas si tú ya estás en básicas o si tú apenas vas a estudiar medicina es que como dice su nombre son las bases de toda la carrera entonces tienes que estudiar mucho y tienes que estudiar muy bien porque es que de nada sirve pasar los parciales cuando tú no te sabes ningún tema y cuando llegas a clínicas te vas a dar cuenta de la falta que te hacía estudiar bien en básicas una buena base es la clave de una buena clínica yo no estoy diciendo que las personas que les va mal en básicas les va a ir mal en clínicas, no, ni mucho menos pero sí estoy diciendo que es bueno tú salir con muy buenas bases de básicas para que no estés pasando tanto trabajo en clínicas entonces les voy a hablar de cómo era la metodología en básicas normalmente los parciales o cómo me calificaban a mí vamos a empezar con las calificaciones cómo me calificaban a mí en mi universidad yo no hago ni quizzes, ni presentaciones, ni puntos extra, ni bonus para mis calificaciones no, yo simplemente tengo un parcial por corte y son cuatro cortes o sea, por ejemplo yo tengo una materia, por ejemplo, sistema respiratorio y tengo cuatro parciales parcial 1, parcial 2, parcial 3 y el final esas son las únicas notas que a mí me toman en todo o sea, de toda la materia ¿qué quiere decir? que yo sí o sí tengo que pasar el parcial para pasar el corte cada parcial tiene un porcentaje, 25%, 30% dependiendo del parcial que estemos hablando por ejemplo, el final siempre es el que más tiene y siempre tiene 30% los otros parciales son más de 20%, 15% dependiendo de la materia entonces prácticamente sí o sí tenías que estudiar para pasar el parcial cuando ya tú perdías un parcial siempre estabas corriendo para buscar la manera de pasar el siguiente parcial porque yo no tenía ni puntos extra ni los trabajos de hecho, yo siempre les he dicho que yo tengo laboratorios pero los laboratorios míos no son obligatorios o sea, yo puedo faltar perfectamente un laboratorio que no me va a bajar nota ni me va a bajar puntos simplemente el laboratorio es para practicar el que va, va y practica el que no, pues, ya no puede hacer nada obviamente toman asistencia porque toman asistencia en los laboratorios pero no te califican la asistencia entonces es eso, o sea, no es obligatorio con respecto a las materias que di este semestre este semestre en básicas di 3 materias que ya se las mencioné sistema inmune, respiratorio y sistema digestivo son 3 materias absolutamente largas son 3 materias que tienen muchos temas que estudiar son de muchas no son materias, por decirlo así, cortas que las puedo estudiar de un día a otro no, son materias que llevan conllevan su estudio las 3 materias las daba todos los días sistema inmune, sistema digestivo las daba 2 horas de lunes a jueves y una hora de de una hora a los jueves ambas materias y sistema respiratorio las daba una hora de lunes a jueves y dos horas a los viernes y aparte tenía también los laboratorios de cada sistema que normalmente eran 5 horas por semana por cada materia entonces siempre llevaba un poquito de tiempo o creo que eran, o sea, eran de 5 a 6 horas de laboratorio si no estoy mal bueno, primera materia sistema inmune sistema inmune fue un sistema es, porque el sistema no se ha acabado pero es un sistema muy minucioso por decirlo no sé si la palabra sea minucioso pero es un sistema que hay que presentarle mucha atención y hay que tener mucho cuidado gracias a Dios me tocó un profesor que era muy bueno explicando y es muy bueno con el tema sabe muchísimo entonces nos puso o sea, no supo explicar muy bien lo que es el sistema inmune pues yo aprendí muchísimo y tengo muchos o sea, me llevo muchas cosas del sistema inmune porque no era un sistema que me mataba y me encantaba porque no les voy a decir mentiras no fue un sistema que a mí me encantó pero sí fue un sistema muy chévere de estudiar porque era agradable la forma en que te lo explicaba no es un sistema fácil es un sistema de mucha memoria porque es un sistema de muchas moléculas por ejemplo yo no voy a dar aquí por ejemplo aquí está el riñón y el riñón hace tal función y así es la fisiología del riñón que son como cosas más grandes el sistema inmune son cosas que claramente tú no estás viendo tú no estás viendo las células actuando en ese momento entonces es más difícil aprenderse las cosas cuando son tan chiquitas tan mínimas y les digo que es de mucha memoria porque hay muchas moléculas como que la interlucina 23 que la interlucina 33 que la interlucina 47 que la interlucina 7 ta 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 interferones el leucocito neutrófilo tú haces cosas que a la larga no son fáciles de aprender cuando tú no las estás viendo siempre he dicho que lo que tú no ves es más difícil de aprender y eso pasa con el sistema inmune aparte de eso no es un sistema corto es un sistema extremadamente largo entonces imagínense yo estudiar todos los días el sistema porque lo daba todos los días era tenía que hacerlo sí o sí porque si no lo estudiaba todos los días me atrasaba tenía parciales cada dos semanas y estaba atrasada normalmente yo siempre les he dicho aquí en mi canal que yo solo estudia los parciales de dos a una semana antes del parcial aquí era imposible hacer eso porque tenía parciales cada dos semanas y tenía los tres parciales la misma semana entonces siempre se me mezcló todo y al principio fue un poquito duro pero ya después cuando tú le coges el ritmo de estudiar todos los días sí se puede hacer por eso es que se me hizo tan difícil hacer los videos porque claramente pues ajá tenía que estudiar todos los días el segundo sistema que les voy a dar el sistema respiratorio definitivamente este fue el sistema que más me gustó de todo o sea de todo quinto semestre no les puedo decir que de básicas porque ustedes saben que yo estoy con mi cardio y estoy con mi renal que son sistemas que a mí me mataron los 10 semestres pasados pero fueron sistemas que a mí me encantaron pero el sistema respiratorio en lo personal fue un sistema muy muy chévere muy interesante muy bacano porque este sistema a diferencia del sistema inmune si es un sistema donde tú puedes ver todo lo que está pasando fisiológicamente o sea tú ves una expiración una expiración tú ves la expansión del tórax tú ves bronquios tráquea tú ves todo narinas todo 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 de hecho les hice un video de anatomía del sistema respiratorio si no lo han visto hasta aquí en mi canal entonces como se puede ver todo es mucho más fácil aprenderse las cosas de esa manera sistema respiratorio no es tan largo bueno creo que es el sistema más corto de todos los tres sistemas estos que di en quinto por eso es que daba una hora todos los días y los viernes daba dos horas porque no era un sistema así tan extenso con respecto a los laboratorios es súper chévere porque ajá ya yo les había dicho ya les dije que como se podía ver todo entonces tú podías practicar una espirometría que el ejercicio físico como se vería como cambia la respiración como cambia la respiración como cambia el ciclo cardíaco con el ciclo respiratorio entonces es muy interesante es muy chévere de verdad a mí me encantó este sistema y no sé o sea es un sistema que si ustedes quieren que yo les haga un video de cualquier tema de respiratorio se los puedo hacer porque es un sistema que a mí me encantó y me acuerdo absolutamente de todo sé todo o sea es que me encantó con respecto a eso también es importante que tengan en cuenta que el sistema respiratorio a mí me pareció que se mete mucho con números porque todo lo que tiene que ver con gases ley de los gases y todo eso que lo tienes que dar sí o sí en respiratorio es física es número entonces claramente se mete un poquito con números pero es súper fácil de aprender el tercer sistema que yo di en quinto fue sistema digestivo este fue el sistema que definitivamente menos me gustó no sé qué pasó con este sistema no sé si era un sistema no sé si fueron los profesores no sé si fue la metodología con que lo estudié no sé si fue el libro en donde lo leía pero fue un sistema que pareció extremadamente aburrido o sea no sé no le encontraba la gracia obviamente es un sistema hay cosas chéveres por ejemplo cuando yo di hígado porque obviamente el sistema digestivo abarca muchos órganos y por eso es que yo les decía que es un sistema extenso cuando yo di hígado es muy interesante porque es algo que también lo puedes ver por ejemplo el alcohol con el hígado como reacciona la histología pero lo que me molestaba un poquito este sistema y en realidad no es molestia es que simplemente yo decía oigan es mucha cosa para tan poquito tiempo porque lo estamos dando así yo creo que eso fue lo que a mí me hizo como cogerle fastidio al sistema digestivo porque en realidad no es un sistema feo ni mucho menos un sistema hasta interesante fue que cada órgano tiene una histología dependiendo de la zona del órgano son varios órganos está el vaso está el intestino está el hígado imagínense cada parte tiene su propia o sea su histología y aparte de eso cada órgano en cada zona diferente cambia la histología eso es lo que yo decía oigan son tantas cosas porque por ejemplo yo decía porque voy a dar histología en un día o sea histología de no sé porque voy a dar histología de hígado en un día no me parece justo debería darlo más tiempo pero obviamente el tiempo era corto porque ya siempre ha sido así en mi universidad y de hecho esa metodología siempre ha servido en mi universidad y es muy buena y yo me aprendí muchas cosas así pero yo decía no ve este sistema aguanta darlo más tiempo bueno no sé por qué cada universidad tiene sus cosas diferentes pero ajá esta vez fue así tips para las personas que todavía están en básicas uno y ya se los dije es que estudien a conciencia dos intenten buscar un buen grupo de estudio porque es imposible estudiar toda la cantidad de temas que yo tenía que estudiar para un parcial yo sola entonces lo que yo hacía era como con dos amigas más cada una cogió un sistema yo tenía sistema respiratorio yo creo que fue por eso que yo le cogí tanto cariño al respiratorio y resumíamos los temas y yo estudiaba mucho los temas y cuando o sea yo estudiaba mucho los temas que me tocaba resumir de respiratorio y cuando ya yo quería ver tenía los demás temas resumidos también porque mis amigas también resumían sistema inmune y sistema digestivo y simplemente la leer el resumen y ver videitos y entender y cualquier cosa completar entonces por ejemplo yo decía yo estaba haciendo resumen que de hecho les voy a hacer un video como hacer resúmenes porque este semestre cambié mi método de estudio ya no lo estoy haciendo a mano lo estoy haciendo a computador y cambié mucho respecto a eso habían cosas como yo resumía yo decía ver en o sea ver en libro tal página tal esta tabla o a veces yo la conseguí en internet y la podía pegar entonces se complementan muchas cosas y es muy interesante y yo encontré una aplicación que de hecho ya les había hablado de esta en uno de mis anteriores videos en donde si yo me faltaba información mis amigas podían completar también entonces fue algo muy muy completo tercer tip que les puedo dar en básicas es que aprovechen básicas porque es que en básicas hay tiempo supuestamente bueno mis anteriores básicas o sea mis anteriores semestres yo había tenido más tiempo que este semestre así que aprovechenlo mucho y cuarto tip es que aprovechen los profesores que tienen básicas porque ellos van a ser la base de todo entonces prácticamente con ellos es con los que ustedes van a empezar clínicas y los que van a empezar su vida profesional como tal entonces aprovechenlos y pregúntenle todas las dudas que tengan y a sus compañeros también pregúntenle y si se pueden meter como a otras clases de semestre pasado o sea háganlo para que recuerden y no se les olviden las cosas terminando básicas ya puedo meterme con la parte de clínicas clínicas es totalmente diferente a básicas ahí cambia tu manera de ver la carrera cambia tu manera de ver la vida cambia tu manera de apreciar las cosas en lo personal me cambió muchas cosas y me hizo recapacitar y reaccionar a muchas cosas que antes eran muy ignorantes me hizo darme cuenta que en realidad estaba en el lugar correcto en el lugar que quiero estar en mi vida me hizo enamorarme un poquito más del hospital me hizo enamorarme un poquito más de la carrera y enamorarme un poquito más de lo que hago clínicas definitivamente le dio un giro de 360 grados a mi carrera porque cambié muchas formas de ver las cosas cuando llegué a clínicas en realidad pensé más que todo como que no sé cómo voy a hacer para pasar las rotaciones porque ya voy a estar con pacientes de verdad pero a medida que iba pasando clínicas me di cuenta que esto lo hago es para para la gente o sea esto lo estoy haciendo es por las personas esto lo estoy haciendo es para ver a alguien reírse ver a alguien feliz ver a familias contentas no sé me cambió mucho la manera de pensar la manera de ver las cosas hasta que no lo vives no te das cuenta de lo importante que es curarle alguna enfermedad o vivir una enfermedad con una persona y eso es una experiencia tanto gratificante como emocionalmente muy fuerte porque si te toca vivir una experiencia y vivir la enfermedad con una persona y la enfermedad se lleva a la persona obviamente es emocionalmente muy fuerte por eso siempre les voy a decir que medicina es una carrera en donde tienes que estar emocionalmente preparado para muchas cosas mentalmente preparado para demasiadas cosas también cuando llegué a clínicas yo solamente estaba dando una materia en general que era semiología di tres rotaciones las dos rotaciones en la mañana que era rotación de simulación rotación de historia clínica y rotación de medicina general que era la rotación de la tarde empecemos hablando del método de evaluación de clínicas clínica evalúa completamente diferente a básicas aquí ya me evalúan lo que tiene que ver o sea aquí ya me miran parciales me miran cuises me miran rato con el paciente me miran presentaciones exámenes orales un montón de cosas más que básicas no solamente se basa en lo que tú escribas en un papel o en un computador sino que se basa en tu trato con la persona se basa en tu conocimiento de verdad hay muchas personas que no son buenas haciendo parciales yo siempre lo voy a decir un parcial no define qué tan bueno qué tan malo eres porque hay personas que simplemente no son buenas siendo parciales pero cuando tú le preguntas son unos capos en todo y clínicas le da la oportunidad a esas personas que no son tan buenas haciendo parciales en demostrar su capacidad como estudiante de medicina y como profesional a un futuro listo mi rotación de simulación fue una rotación muy muy chévere porque roté por varias cosas roté por ruidos entonces como que ahí daba ruidos cardíacos di ruidos respiratorios lo que trataba de sopro lo que trataba de cómo se escucha por ejemplo una neumonía cómo se escucha un sopro aórtico y todo eso con simuladores claramente que nosotros podíamos manipular y escuchar el ruido y un roce pleural por ejemplo fue muy interesante esa rotación me gustó mucho también roté por ginecología en simulación la cual fue una de mis rotaciones favoritas de hecho me tocó una profesora muy muy buena que sabía mucho y me hizo correr bastante porque bastantes veces me gritó me regañó mucho pero aprendí muchísimo con ella en simulación también roté por trato con el paciente cómo hacías tú un histórico con el paciente entrevista médica se llama eso y también roté por neuro neuro fue una rotación bastante o sea con muchos temas yo siempre voy a decir sistema nervioso y más cuando se mete con semiología se vuelve un tema muy extenso porque abarca muchas cosas entonces darlo en tan poquito tiempo porque cada simulación cada rotación de simulación duraba una semana simplemente pues una semana no basta no basta para la cantidad de cosas que uno tiene que dar en neuro la otra rotación que hice en la mañana fue historia clínica gracias a Dios me tocó con la profesora que siempre quería que me tocara es una profesora que es súper por decir así estricta pero yo era la que yo quería que me tocara era ella porque tiene la fama de ser estricta pero también tiene la fama de que tú sales muy bien preparado con ella y siento que yo salí muy bien preparada con ella me tocó de casualidad el destino de la vida con ella son pocas las personas que le tocó con ella pero me tocó con ella y aprendí muchísimas cosas de ella de esa doctora me enseñó muchas cosas y fue un mes entero en esa rotación la rotación de la tarde que fue consulta general me tocaron dos profesores excelentes un profesor extremadamente joven y el otro profesor pues ya de edad de uno de los profesores más más antiguos del hospital pero de hecho aprendí demasiado de ambos estoy muy agradecida con ellos me enseñaron muchísimas cosas semiológicas claramente porque esa era la materia y me sentí muy completa en esas rotaciones con respecto a si aprendí o no oigan ustedes no se dan cuenta la cantidad de cosas que hay para aprender en semiología la semiología es la base de la medicina si tú sabes semiología le evitas al paciente pasar muchos exámenes le evitas al paciente muchos dolores le evitas al paciente confusiones no sé hay muchas cosas o sea que le evitas al paciente por haciendo una buena consulta semiológica entonces a mí me encantó mucho esa materia ¿qué tips les puedo dar en clínicas? en clínicas llegar siempre a tiempo ese es el primer tip porque los profesores claramente a los doctores les gusta la puntualidad y el que no llega a puntual simplemente no entra a ronda otro tip que les voy a dar en clínicas es intentar llegar estudiado antes porque a los profesores les gusta preguntar las cosas aunque no te las haya mandado a estudiar y le gusta cuando tú le respondes y sabes en clínicas muchas notas son como de lo que el profesor cree no de lo que tú le des o sea no lo que tú muestras en un papel sino lo que el profesor cree que tú sabes entonces siempre muéstrale que tú sabes otro tip que les voy a dar de clínicas es que practiques en tu casa con tu mamá con tu abuela con tu hermano cuando tienes que ver un paciente como por ejemplo mi examen final de semiología que era un práctico obviamente me tocó un paciente y me dieron 3 horas para hacer la historia clínica y para hacer cualquier maniobra que me pidieran hacer semiológicamente y me tocó una paciente que tenía pancreatitis y fue una paciente dura porque apenas tenía 20 años y la acaban de operar de pancreatitis necrotizante y me tocó hacer un montón de maniobras que gracias a Dios había practicado antes entonces pude hacerlas bien pero muchos de mis compañeros no lo habían practicado y obviamente cuando tú no lo practicas tú la haces mal por eso es que en clínica hay que practicar mucho practicar con maniquís practicar con personas practicar con tus mismos compañeros con pacientes para eso están los pacientes en los hospitales universitarios para que tú también aprendas de ellos y practiques con ellos este semestre fue un semestre súper especial este semestre me pusieron mi bata la bata blanca es como un símbolo de pureza y un símbolo de un nuevo paso para cualquier estudiante de medicina normalmente en mi universidad ponen la bata cuando ya vas por la mitad de la carrera que es el inicio de clínicas o sea donde estuve yo en estos momentos la bata para mí fue una experiencia súper genial porque la pude vivir con mis amigos con los que empecé la pudo vivir mis familiares más cercanos la pude sentir como en realidad quería sentirla desde un principio hice un video el cual proyecté mi ceremonia en donde cada uno de mis compañeros se dijo una palabra o una frase a su yo de la edad o sea a su yo de la edad que entraron en el primer semestre ese video fue súper especial lo hice yo y lo edité yo también fue tan especial que se los voy a dejar aquí después de este video para que ustedes lo vean a veces hacen falta unas palabras para que ustedes se motiven a seguir estudiando esto o simplemente se motiven a estudiar la carrera a mí mucha gente me escribe si esta en realidad es su carrera esta en realidad es una carrera hermosa de hecho este semestre ha sido el semestre donde más he tenido pensamientos con respecto a la carrera y por eso a veces sentía como que no me sentía la capacidad de hacer videos este semestre me tocó un paciente súper duro que ha sido el paciente que más duro he tenido y de aprendí muchas cosas él no me decía nada porque era un ranking 5 obviamente ya no habla ya no puede ni respirar por su propia cuenta pero aprendí muchas cosas de él sin que él me dijera una sola palabra que que lo que les puedo decir de las cosas que aprendí es que o sea nosotros estamos en esto es por ellos por los pacientes por las personas que nos necesitan porque hay miles de personas que nos necesitan y a veces somos tan ignorantes con ese tema que creemos que simplemente estamos con esto para estudiar una carrera o simplemente estamos para el que dirán o simplemente estamos para no sé ganar plata lo que sea en realidad va mucho más allá o sea siempre lo voy a decir la medicina va mucho más allá y cada vez que estoy en esto y estoy entrando más es que estoy estoy improvisando aquí porque en realidad no les quería decir sobre este caso que tuve cada vez que estoy más en contacto con los pacientes y estoy más en contacto con las personas que nos necesitan me doy cuenta que en realidad esto es lo mío porque es que la gente necesita tanta ayuda y nosotros no nos damos cuenta de eso porque o somos ignorantes respecto al tema o simplemente creemos que nadie nos necesita y que nadie necesita de nadie y que yo tampoco necesito de nadie pero en realidad esto es tan esto es mucho más grande que yo esto es mucho más grande que todos nosotros juntos y yo siempre les voy a decir a las personas que me escriben inténtenlo porque es que si se los voy a decir y si se los digo está valiendo la pena no les puedo decir esto vale la pena porque en realidad no he terminado la carrera pero si les puedo decir que hasta el momento esto ha valido mucho la pena muchísimo no quiero hacer un video tan extenso pero pero si quiero decirles y dejarles este último mensaje antes de proyectarles el video de la ceremonia y es que ustedes pueden hacer esto o sea esto no es imposible para nadie mucha gente me dice no pasé el examen de no sé qué no admitieron entrar a la universidad creo que no voy a poder perdí tal materia esas cosas van y vienen no pasé la universidad inscríbete otra vez el próximo semestre inscríbete a tu universidad perdiste una materia repítela no sé esas cosas se vuelven tan chiquitas en el momento de salvar una vida esto es muy lindo muy hermoso estoy muy agradecida con Dios por darme la oportunidad de estudiar esta carrera y estoy agradecida por todas las personitas que me ven aquí porque yo sé que son varias las personas que tienen dudas varias las personas que les puedo ayudar con estas palabras o que se pueden motivar un poquito con estas palabras pero oigan esto es genial esta experiencia ha sido genial y no quiero que nadie se la pierda o sea no quiero que la gente que lo quiera intentar y lo quiera lograrse la pierda porque vale la pena vale mucho la pena y bueno no voy a poner más extenso este video así que la voy a dejar el video de de la ceremonia así que veanlo completo por favor porque la última soy yo veanlo completo chao querido yo a los 19 estudia lo que tienes que estudiar querida yo a los 17 años no digas que no puedes todo siempre es posible querida yo a los 16 no llores tanto por química que igual vas a terminar pasando querida yo a los 16 si duerme todo lo que puedas nunca sabes cuando te va a ser palo querido yo a los 16 tomaste la decisión correcta querido yo a los 17 años habrá muchos días de risa pero también muchas lágrimas ten fe y paciencia deja de llorar querido yo a los 16 aprende a estudiar querido yo a los 17 años querido yo a los 17 años duerme todo lo que decían de nervioso pero la verdad querido yo a los 18 el camino es el camino es duro pero las cosas que vas a aprender son muy bonitas vas a pasar de peinada la mayoría del tiempo pero vale la pena querido yo a los 17 vamos con todas que vamos a hacer el mejor de los cirujanos de Colombia querido yo a los 18 años recuerda que todos los sacrificios que van por hacer algún día van a la mejor querido yo a los 16 años para siempre disfrutar lo que tanto estamos preparando querido yo a los 17 años estás ante la mayor oportunidad de tuyo querido yo a los 16 años no te rindas querido yo a los 17 años nunca dejes de hacer lo que te gustas querido yo a los 15 años mantén la persistencia querido yo a los 17 años el esfuerzo y la dedicación dentro de su reconferencia querido yo a los 17 ser comprometido querida yo a los 17 dale si te plaguero querido yo a los 17 años al final todos los sacrificios valen la pena querido yo a los 17 disfrúte del camino querido yo a los 17 años no te limites tú todo lo puedes querido yo a los 17 años estudia siempre de manera consciente querido yo a los 16 organiza tu tiempo y vas a poder hacer todo querido yo a los 18 ponte las pilas de la universidad querido yo a los 16 porfa deja aplacer las cosas querido yo a los 17 sé que tienes dudas pero no decís que lo mejor está por venir querido yo a los 17 años deja de perder el tiempo y concéntrate en lo que de verdad vale la pena querido yo a los 15 gracias por meterme en esta vida querido yo a los 18 vamos a empezar con esto querido yo a los 18 el fracaso es un monetón mandando un tatuaje querido yo a los 17 al final todo va a valer la pena querido yo a los 16 todas las cosas pasan por algo querido yo a los 16 confía en ti querido yo a los 17 años aún en tus momentos de fracaso eres brillante querido yo a los 16 años vida tu propia experiencia querido yo a los 17 años sé más segura de ti querido yo a los 16 cree en ti querido yo a los 15 no es tan difícil como te lo imaginas querido yo a los 17 años yo sé que va a ser duro pero vale la pena querido yo a los 17 es más hermoso lo que piensas querido yo a los 16 solo tendrás éxito si crees que puedes tener querida yo a los 17 años disfruta el camino que de eso se trata esto carницу no 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 CC por Antarctica Films Argentina